hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estamos con el nexus 4 y la actualización oficial a android 4.4 kitkat para ello aunque a nosotros nos ha saltado la notificación nos vamos a ir a ajustes y en la parte inferior en información del sistema tenemos la posibilidad de comprobar las actualizaciones del sistema pulsamos y ya estamos descargando en nuestro caso como ya decimos nos ha llegado una notificación pero aquí le podríamos dar a comprobar actualizaciones en el caso de que todavía no nos hubiera llegado el actualización son unos 240 megas y os recomendamos que la bajéis por wifi en una conexión más estable no depende de la cobertura y suele ser más rápida no siempre es así pero suele serlo además 240 megas son bastantes datos y a lo mejor en una tarifa de datos de un giga se nota al final de mes también es algo que no tiene que actualizarse en el momento es decir podemos esperar unas horas para llegar a un sitio con cobertura wifi y actualizarlo desde ahí como decimos es android 4.4 kitkat ya comentamos las novedades que vimos en el nexus 5 cuando lo analizamos pero ahora vamos a ver las novedades que trae para el nexus 4 ya que hay algunos aspectos que no tienen por qué ser iguales para empezar el comando vocal sin tocar el teléfono cuando está desbloqueado no lo tiene el nexus 4 al estar disponible por por una cuestión de hardware más que de software estará habilitado para aquellos que tengan el procesador adecuado como veis cuando termina la descarga nos pide reiniciar a instalar lo pulsamos y en este momento empieza ya la instalación de la nueva versión y poco a poco se nos irá guiando en el proceso os recomendamos que tengáis la batería por lo menos al 50% y de ahí para arriba no suele hacer falta tanta pero el propio sistema nos avisa porque en el caso de que la batería no fuera la suficiente íbamos a tener un problema a lo mejor de instalación del sistema y aunque en teoría es solucionable no es agradable tener ese problema como veis ya tenemos el iconito de android con la actualización del sistema y en unos segundos pues vemos cómo es el nuevo sistema operativo de google una vez terminado el proceso de optimización de aplicaciones ya tenemos disponible el nuevo sistema operativo que nos mantiene el fondo de pantalla y las aplicaciones que hemos elegido para en nuestro escritorio y demás tenemos eso sí nos vamos a los ajustes como veis ya vemos los cambios que ha habido porque los iconos superiores son de tonos grises no de tonos azules uno de los cambios estéticos que teníamos en android 4.4 kitkat también estos menús de acceso rápidos cambian y dejan de ser también en tonos azules ahora son en tonos blancos en el caso del nexus 4 nos vamos a la última parte de la información del teléfono y en versión de android vemos que pone android 4.4 kitkat si pulsamos en la pantalla aparece la K y si lo dejamos pulsado tenemos la nueva el nuevo easter egg huevo de pascua para que veamos cómo es el logotipo de android 4.4 si nos vamos al escritorio y dejamos pulsado vemos que desde aquí podemos elegir los fondos de pantalla según lo que tenemos instalado y también según las nuevas aplicaciones como por ejemplo fotos si nos vamos al lanzador de aplicaciones vemos que mantiene las pestañas widget y aplicaciones cosa que no hacía en el nexus 5 esto nos da una idea de cómo el nexus 5 ha sido personalizado por google para mostrar una experiencia diferente ya no es android puro ahora es android entendido por google de la misma forma como veis no hay un navegador predefinido como antes lo había ahora tenemos chrome pero no tenemos en el navegador de internet porque porque en android 4.4 no hay navegador predefinido cada uno de los fabricantes deberá elegir el suyo puede pedir permiso a google para usar chrome pero tiene que pedir permiso ya no hay un navegador estándar samsung por ejemplo decide crear el suyo propio y otras marcas como htc o sony pues o hace o optarán por lo mismo podemos crear uno propio o directamente se irán a uno de los que ya existen como por ejemplo dolphin o el propio chrome como decimos volvemos a los ajustes y vemos como en el inicio podemos elegir el lanzador el launcher que es el propio que viene o el nova launcher esta opción existía ya en android 4.3 pero no en el menú de ajustes no se hacía de esta forma tenemos las cuentas por supuesto las mismas tenemos ahora la capacidad de impresión es decir podemos gestionar la impresión de fotografías de textos etcétera desde ese lugar tenemos también la gestión de escritorios no tenemos como veis el pinch to zoom si bloqueamos el terminal vemos que ahora en la parte inferior tenemos google now con una pequeña flechita y tenemos también la cámara que aparece haciendo slide hacia la izquierda esto también estaba anteriormente pero no aparecía aquí el propio icono una vez desbloqueado nos podemos ir por ejemplo a la aplicación de fotos que no sustituye a la galería pero que a la larga es posible que lo haga la tenemos aquí le damos a empezar se vincula con nuestra cuenta de google plus aquí tenemos las fotos de la cámara y las destacadas como veis la gestión de la cámara es bastante aceptable y nos podemos ir a cualquiera de los momentos donde estaban para ver la fotografía si os interesa la opción de crear un vídeo a través de estas propias fotografías en fotos como es en este icono os recomendamos que os veáis el vídeo que realizamos sobre el nexus 4 habiendo actualizado digamos manualmente esta aplicación pero que ya tenemos disponible de forma oficial otras aplicaciones como por ejemplo la galería pues no ha habido cambio tenemos la gestión de la misma ubicaciones fecha por persona tenemos también por supuesto chrome podemos navegar de la misma forma que hacíamos antes como veis ahora tenemos el gesto de swipe para elegir una opción nos vamos a ir al al blog y como veis la fluidez y la velocidad del scroll sigue siendo bastante buena no hemos encontrado muchos problemas en este sentido como veis no se gestiona de la misma forma Android 4.4 en el google nexus 4 que en el nexus 5 si que ha cambiado la barra superior de navegación tenemos por supuesto google now si lo lanzamos desde el botón de home y la verdad es que como dijimos en su momento desde nuestro punto de vista 4.4 debería haberse llamado Android 4.4 Jelly Bean porque KitKat al menos para los dispositivos sobre los que se actualiza no para los nuevos no ha supuesto una novedad tan grande como a lo mejor el cambio de 4.1 a 4.2 que también mantuvo el nombre quizás sea una cuestión económica quizás sea una cuestión de marketing para poder asociar la marca KitKat pero más allá de que salgan dispositivos de gama baja con rendimientos muy altos gracias a la optimización del sistema el cambio de nombre nos ha parecido un poquito tomado o cogido por los pelos analizaremos más a fondo KitKat y todas las novedades que vayamos viendo esto era solamente una primera toma de contacto para que veáis la diferencia entre el Nexus 4 y el Nexus 5 con el mismo sistema operativo pues os la iremos mostrando en siguientes vídeos os invitamos a que lo compartáis por redes sociales y a que os suscribáis a nuestro canal un saludo a nuestro canal al canal sí sí yo